Amigos telecones, esta noche me encuentro con Golden Silver, Sureño Fly, esta noche no se llevaron la victoria a casa, pero si el reconocimiento del público y del mismo Albatros Jr., Sureño, que les platicas después de ese reto que lanzó Albatros Jr. en una lucha en desventaja. Mira carnal, creo que a lo largo de todo el tiempo que vamos luchando, Golden y yo hemos demostrado que estamos preparados para esto y para más retos que se vengan, Albatros se siente la gran, perdón por las palabras, se siente la gran verga, pero Golden y yo venimos a bajarlo de esa nube que está, porque le hemos demostrado que tenemos los huevos bien puestos, y claro, claro que las estamos a ese reto, porque mi dupla y yo venimos preparados para esto y para más. Golden dándose duro en contra de este mismo Albatros Jr., que al final de la contienda pide esa lucha en desventaja, ¿qué opinas al respecto? Mira carnal, esto ya viene detrás, detrás de la rivalidad, lucha de escuelas, hemos tenido un putero, la arena Roberto Paz contra la arena GDL, creo que mi dupla y yo no le tenemos miedo a ningún rival, lo vuelvo a repetir, váyanse formando, porque el arena GDL viene representando muy buena, mi dupla y yo, la mejor dupla de Guadalajara Jalisco. Así es, y también festejando, ¿no? Un año de este gran personaje como es Sureño Fly, ¿cómo te sientes después de todas las experiencias? Una buena carrera, un buen año, ¿qué has tenido enfrentándote con grandes luchadores internacionales? ¿Qué nos puedes platicar sobre eso? No, hermano, no tiene costo esto, no tiene costo la gran felicidad que me cargo, un año ya, y mira con quién me he enfrentado, gracias a Dios, me he dado muy buenas dichas, enfrentarme con Gravity, estar en la misma esquina que mi profe El Gallo, enfrentarme a Rayman, a Delirio, a Willy Banderas, no, no sabes que la felicidad que siento, espero, y este es mi para Dios, los planes de seguir con esto y con más. La gente apoyándolos, y más con Sureño Fly, que ya viene experimentado, ya teniendo la lona recorrida, ¿cómo te sientes al lado del mismo Sureño Fly? Oh, me siento muy contento, desde su debut estuvimos juntos, y mira hasta dónde hemos llegado, carnal, nos hemos enfrentado a lo mejor, rocambole, a todo lo que se enfrente y venga aquí recio, en Guadalajara, están estos dos cabrones para demostrar lo chingón de Guadalajara, venimos de una gran escuela, como es la del Gallo, y nunca nos vamos a rajar, eso nos enseñó el profe Gallo, nunca rajarnos a nada. Hacen mucho sus palabras, ya está amigos, Teleconce, ya lo dijo Golden Silver, su niño Fly, para las cámaras de Teleconce.